Esta campaña la organiza el Colegio Bioquímico de la Provincia de Córdoba porque hoy es el día mundial, el 14 de noviembre, el día mundial de la diabetes. Entonces unido con todas las entidades gremiales, Federación de Bioquímicos, BioRed, Asociación de Bioquímicos de Córdoba, Bioquímicos de Río Cuarto, han armado esta campaña para la detección, prevención, digamos, de diabetes. Ustedes concretamente, ¿qué es lo que están haciendo? Aquí tienen un puesto, ¿qué es lo que están haciendo? En este puesto vamos a difundir unos bonos para que la semana que viene pueda iniciarse una extracción de sangre a cualquier laboratorio de Villa del Rosario. ¿Esto es para cualquier persona y sin costo? Exactamente, es gratuito y para las personas que no sepan, digamos, que son diabéticos. Es para una prevención, digamos, si tienen glucemias alteradas, para prevenir y después concurrir a su médico para un tratamiento, si fuera necesario. O sea, persona que viene a la municipalidad en este caso, porque vemos que también la gente de la Cruz Roja anda por la plaza, le dan un papel. Con eso le sirve para el análisis. Exactamente. Van a ir la semana que viene a hacerte un control, que acá les va a dar Facundo y les va a decir las indicaciones cómo tienen que presentarse después. Facundo, ¿cómo se desarrolla esto? Le damos básicamente un bono, que se guían dos cuerpos. Este sería, en el cual, digamos, una parte queda para el paciente, otra parte queda para el laboratorio, que es el que prefiere el paciente. Todos los bioquímicos de Villa estén adheridos. Primero la doctora Altemirano, que no pudo por temas personales. Se le hace una extracción de sangre en ayunas, tiene que existir. Como dijo Cañón, tiene que ser un paciente no diabético, digamos, no conocido, con el objetivo de armar el número de casos detectados y la prevención. Participa en todos los laboratorios, además, de la doctora Altemirano, el de la doctora Margarida, el de la doctora Quintana, el de la doctora Pacuadrado y el mío, el laboratorio de la doctora José Hernández, generalmente. Y, básicamente, las estaciones se van a realizar de la semana del 21 al 24 de noviembre. Y esta semana vamos a estar entregando todos los bonos que ocurren. Bueno, concretamente, a lo que apunta esto, Karina, es de que aquellas personas que nunca se han hecho un análisis o tal vez ni saben que tienen la glucemia alta, con esto lo pueden saber. Exactamente. Hay personas que tienen antecedentes familiares en la familia y por ahí no tienen ganas de ir al médico, no se animan. Bueno, aprovechan esta oportunidad ya que es gratuito y una vez que tengan el resultado van a poder concurrir a su médico para que el envergamiento, si fuera alterada la glucemia. Aparte, la detección temprana mejora, obviamente, el tratamiento. Sí, obviamente, después, sí, obviamente, al tener un tratamiento, digamos, son menos, digamos, las alteraciones, las complicaciones a futuro. Bueno, esto lo está haciendo el Colegio Bioquímicos y está acompañando a la gente de la Cruz Roja. Exactamente, nos ha colaborado la gente de la Cruz Roja, los voluntarios, y van a estar repartiendo en la plaza, en lugares céntricos, los bonitos esos también. Así que le agradecemos mucho a la gente que nos ha acompañado en la Cruz Roja. Bueno, usted estaba repartiendo bonitos ahí. ¿Cómo le ha ido? ¿La gente se lo ha recibido? ¿Le ha explicado? Sí, sí, perfecto. Bien, bien. Mucha aceptación tiene. Bien.